Su camino inició en el estado de San Luis Potosí, han recorrido más de 500 kilómetros en carretera, se dirigen a diferentes ciudades hasta llegar a México, donde entregarán un pliego petitorio a los diputados en el Congreso de la Unión. De varios distintos barrios, venimos patrocinados, todo documentado por un francés, que se llama Jean Félix, entonces todo esto va para, el proyecto se llama Un Grito de Existencia, es para concientizar sobre los derechos de los chavos banda, no la discriminación por el modo en el que se visten y por el modo de la música en la que escuchan, porque es lo que queremos cambiar, la sociedad. Todo surge cuando llega a San Luis Potosí Jean Félix, un joven fotógrafo francés que recorre varias partes de América Latina para fotografiar bandas. Como 8 o 9 años en San Luis, en los barrios, también en Centroamérica, en El Salvador, con la Mara 18, en Filipinas también, en barrios de Manila, la capital. Llegué a vivir en un barrio, este barrio donde viene el Milhouse también, y como que no conocía nada de este ambiente, y aprendí a conocerlo, y como que me gustó mucho, y me gustó y quería también enseñar a la gente cómo es la realidad de estos chavos, que igual sí viven como discriminación también. El joven francés aseguró que ha fotografiado a integrantes de la peligrosa banda Mara Salvatrucha, y salió ileso, así como otras pandillas que habitan en todo Centroamérica. El recorrido en bicicleta seguirá, se dirigen a Ramos Arispe, Monterrey, Nuevo León, Laredo, hasta llegar al Distrito Federal. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias.